¿Les ha pasado que cuando disfrutan nuestra maravillosa música criolla se preguntan ¿Cómo protegen sus obras los autores y compositores? Hola, soy Wagner y a mí me ha pasado. Bienvenidos, aquí te contaremos datos y recomendaciones de cómo ejercer tus derechos como consumidores, ser un guardián de la propiedad intelectual y cómo fomentar en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia entre las empresas. Bienvenidos a este episodio criollo. Hola a todos, nuestra apreciada música criolla reúne cultura y talento. Nos alistamos para celebrar hoy 31 de octubre el Día de la Canción Criolla. Sí Sharon, todo el legado que hoy conocemos y que se sigue forjando en este género musical es gracias a los grandes autores y compositores, como por ejemplo Felipe Pinglo Alba, conocido como el bardo inmortal, destacado compositor y músico peruano. ¿Sabían ustedes que Indecopy, a través de la Dirección de Derechos de Autor, es la encargada del registro y de protección de diversas obras, entre las cuales se encuentran las obras musicales, las cuales pueden hacer con o sin letra? Miren, para poder ejemplificar muy bien este tema que estoy tocando, les voy a decir de Chabuca Granda. Ella hizo canciones musicales como La Flor de la Canela, José Antonio, entre otros. Qué interesantes temas nos están dando el día de hoy. Claro, tiene sentido que los creadores y autores registren sus obras, así le dan valor económico y pueden proteger sus creaciones de la piratería. La piratería, la piratería, el peor de los males para los autores, que con tanto esfuerzo apuestan por el arte para que alguien venga y se las copie. Sí, y mientras haya quienes sigan consumiendo obras piratas, este mal no acabará. Los autores viven de sus obras, creaciones, es su trabajo, su esfuerzo creativo. Les voy a dar totalmente la razón. Les cuento que el otro día vi una noticia del Indecoti que había ordenado el bloqueo de páginas web porque se estaban descargando de una forma no correcta obras musicales o audiovisuales. Realmente eso se daba sin autorización. Amigos, piratería pura pues. Por eso es importante el registro de las obras, pero también desincentivar a la gente a que recurra a estos lugares de piratería en Internet. Amigos, me surgió una duda. Entonces, si yo le pido permiso a uno de mis autores favoritos para hacer arreglos, ajustes a una de sus canciones, no para crear una nueva versión o un remix, no sé, ¿estoy haciendo piratería? No, en la medida que le pidas permiso o autorización y le pagues sus regalías para crear su obra derivada. Ya me rayé. Regalías, obras derivadas, por favor explíquenme y en español para entender. Tranquil, Jaren. Bueno, primero, es importante saber que cuando alguien crea una obra, ya sea una canción, un libro o pinta un cuadro, se generan dos tipos de derechos de autor, morales y patrimoniales. ¿Quieren saber un poquito más? Claro, por supuesto, Jaren, dino. Bueno, les voy a contar. Los derechos morales son los que reconocen al autor como creador de su obra sin que nadie más se la atribuya. Y ahí tengo una duda, ¿y esos derechos caducan o no caducan? Claro que no, estos derechos no caducan ni se pierden, así pasan los años. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el caso de Chabuca Granda. Todos saben que ella es la autora de La Flor de la Canela. Pero además de los derechos morales, también tenemos los derechos patrimoniales. Son aquellos derechos que permiten al autor obtener un beneficio económico de su obra. ¿Y en qué caso serían? Te voy a comentar, Jaro. Como por ejemplo, cuando ofrece su difusión, traducción, adaptación o arreglo. Es decir, recibe regalías de su obra. Ah, entonces si yo incluyo mis arreglos musicales a una obra, estaría creando una obra derivada. Y debería pagarle regalías para respetar los derechos patrimoniales del autor. Así es. La protección de los derechos patrimoniales dura hasta 70 años después de la muerte del autor. Y luego pasan a ser obras de dominio público. Obras que pueden utilizarse sin autorización del autor o sus herederos. Ah, pero eso siempre reconociendo los derechos morales del autor. Interesante. Entonces la canción El plebeyo que compuso Felipe Pinglo es de dominio público. Porque ya pasaron más de 70 años desde su fallecimiento en 1936. Así es. Y se mantiene viva entre todos los peruanos gracias a que otros artistas lo siguen interpretando. ¡Guau! Qué orgullo para nuestros artistas, sobre todo hoy que estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Entonces, ¿qué dicen? Hoy día sale su Peñita Criolla. Justo hoy en la Canción Criolla, por supuesto que sí, después de este episodio. Y recuerden dejarnos sus dudas o comentarios en las cajitas de aquí abajo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Y ya saben... ¡Me ha pasado! Indecopy Compunche Perú Gobierno del Perú